Es un maldito ese Vamos a ver que es para acá Pero ya no puedo Es que hay alguien viendo me derriba Me derriba la chile Hon, tal vez hubiera un opossum o algo No, hubiera... hubiera alguien aquí Ah, opossum, sí está bien Hey Ha sido una noche, ¿sabes? Vamos a ir al motel Podemos volver aquí la primera vez en la mañana Podemos revisar todo, pero... Quiero decir, debería ser exaustible No sé quién soy Creo que nuestra imaginación... Me asusté horrible Me asusté horrible Me asusté horrible Me asusté horrible Te muere mal 2 puntos Man, estoy seguro que es un animal Es un animal, es un animal Es un animal Marico, me asusté feísimo Feísimo, marico.